Así definió Angelina Gatel la poesía. Entró en mi casa y sigilosamente se instaló entre mis cosas. Nadie la vio llegar ni advirtió su presencia. Ya tan solo recuerdo una inquietud irísima, una violencia indescifrable, lastimando un sosiego desde siempre inseguro. No hubo por mi parte objeción, resistencia ni nada que impugnara su aparición fortuita. Y de este modo, clandestina, se hizo dueña del aire, del pan, del agua, de mis ojos, de mi respiración. Impulne, implacable, fue llenando mi corazón con su desorden. En tan mínimo espacio puso tristeza y gozo, fundió la claridad con la tiniebla. Valor y miedo vertió con gestos y velino en una misma copa. Abrió puertas, ventanas, descurrió visillos, plantó en mi huerto su árbol. Esquivó, solidario, amoroso, rebelde, y me colmó las manos de dones y vacíos. Y me dejó viviendo en soledad con ella.